Hola chicos y chicas, saludos a todos. Yo soy Alex desde Chicago y tenemos esta orden de trabajo. Este es un lavaplatos de la marca GE, pero puede ser, puede tener el mismo problema a otra marca. Ya sabes que los hacen muy parecidos casi todos. El problema que tenemos es que cuando le ponemos para que empiece un ciclo suena tres veces y no arranca. Entonces, cuando eso pasa normalmente es que la computadora, la computadora de abajo no registra que la puerta se cerró. Entonces puede ser el mecanismo del candado o puede ser el control, el de abajo. No este que ves tú arriba, sino otro. Te voy a enseñar dónde va el que va abajo. Entonces primero vamos a ver el mecanismo de cerrado y después vamos a checar el control de abajo. Entonces vamos a ir paso a paso y vamos a empezar con este candado. Entonces hay dos tornillos aquí que tenemos que quitar para moverlo hacia adelante y lo primero que tienes que hacer antes de hacer otra cosa es quitar la electricidad de la pastilla para que no tengamos ningún problema con la electricidad. Entonces quitamos estos dos tornillos y ten cuidado porque son fáciles de perderse y después al final anda uno buscándolos como loco. Bueno, estos son los que sostienen y alinean el lavaplatos. Ahora lo vamos a jalar un poquito solo para tener, accesar nuestro switch. Este switch es muy sencillo y muy fácil de quitar. Entonces lo primero que vamos a hacer, acuérdate que ya quitaste la electricidad. Este está sujetado con dos tornillos. Abrimos la puerta de lavaplatos y quitamos estos dos tornillos. Súper fácil. Y ahora vamos a quitar estos cables que están aquí. Vas a aplanar este botoncito y sale este bloque de cables. Y este es el número de este mecanismo de cerrar la puerta. Este es el nuevo. Lo ponemos de la misma manera. Solo invierte el proceso. Le ponemos los cables. Lo colocamos. Tiene que sentar bien. Y vamos a poner los dos tornillos que quitamos anteriormente. Entonces ponemos un tornillo y ponemos el otro. Y ahora lo vamos a empujar con mucho cuidado. Y si quieres vamos a sujetarlo. Tienes que ver el hoyo que ya tenía y lo vamos a meter. Puedes usar, o estoy usando yo una pistola, pero tú puedes usar un desarmador de cruz. Ahora vamos a intentar otra vez. Prendemos la máquina. Nos aseguramos que la puerta esté cerrada. Y no pasa nada. Suena tres veces otra vez. Y entonces no está funcionando. Entonces ya intentamos lo primero. Ahora tenemos que intentar lo segundo. Este es el control. En la parte de abajo está el control. Entonces vamos a accesar la parte de abajo donde tenemos, vamos a quitar este panel que nos va a dar acceso a donde están todos los cables, todo lo mecánico y todo lo eléctrico. Entonces quitamos, a veces tiene dos tornillos, a veces tiene cuatro tornillos. Ahora vamos a quitar la insulación de sonido. Si no sabías, esa es insulación para sonido para que nos no se oiga tanto cuando lava la máquina. Ahora, si ves este bonche de cables, los vamos a quitar. Vas a aplanar el bloquecito este y lo jalas hacia abajo con mucho cuidado. Este es el que va hasta el pad, el control de arriba donde aplanan los botones para prender y apagar. Ahora vamos a quitar la tapa que cubre lo eléctrico, las conexiones eléctricas. No es que necesitemos quitar las conexiones, pero esta caja nos estorba. Y vamos a usar un kit a dados, un kit a tornillos de 516, que por lo general es el color amarillo. Y ya lo quitamos. Ahora vamos a quitar dos tornillos de un cuarto, que es el rojo, y son esos tornillos amarillos que ves al lado izquierdo. Tiene uno hasta el lado izquierdo y otro hacia el lado derecho porque está sosteniendo una placa donde está el control. Ya te muestro. Quitamos este y ahora hasta el otro extremo quitamos el otro tornillo y solo iba a caer esta lámina. Esta lámina es la casa donde está el control. Entonces lo vas a mover para el frente y para atrás hasta que caiga, teniendo cuidado que no vayas a dañar ninguno de los cables. Aquí vas a encontrar tres o cuatro bonches de cables que están en una sola unidad. Y con mucho cuidado, no los jales, tienes que aplanarle un clip para que salgan. Y vamos a hacer lo mismo con los cuatro. Hay tres aquí en esta parte. Toma fotografía, aunque no los puedes poner equivocadamente, poner uno donde no va el otro porque no caben, no entran, pero tómale fotos para que tengas control de todos tus movimientos. Aquí estoy utilizando este desarmador como palanca para quitar el bonche de cables. Entonces aquí tenemos el control viejo. Este... Tiene una tuerca en el lado inferior derecho y la vamos a quitar con este quita tornillos hexagonales. Este es 5.16, si no me equivoco. Y lo vamos a quitar. Entonces también vamos a quitar seis clips de plástico que están sujetándolos a la parte de atrás hacia la lámina. Y estos son como los controles que tienen los furnaces, como unas maripositas de plástico. Y solo las vas a desactivar, las puedes aplanar de enfrente para poder jalar las de atrás. Le aplanas unas de las alitas para que esas se pongan derechitas y luego lo jalas de atrás. Y aquí tenemos dos controles. Aquí este es el control nuevo. Te tienes que asegurar ponerlo de la manera que va y tiene dos orificios la lámina para que entren dos bonches de cables. Y hacemos la instalación inversa. Ponemos nuestra tuerca de 5.16 y ahora vamos a poner los clips que son aproximadamente 6 para que el control esté bien sujetado a la lámina. Y aquí estoy metiendo los clips y jalándolos porque no puedo ponerlos fácilmente. Necesito ayuda de unas pinzas. Y estamos poniendo nuestros bonches de cables una vez más. Tienes que asegurarte de que hagan un clic, que hagan buen contacto. Y asegúrate que no se te olvide ninguno de los cables. También nota que esta lámina que abraza el control tiene unos orificios, unas ranuras que es donde pones los cables para que no se aplasten, para que no se dañen. Entonces los pones con cuidado en donde van. Como puedes ver ahí hay una ranura. Y aquí también en este lado hay otra en el lado izquierdo. Y solo asegúrate que no las vayas a pinchar o a dañar. Y hacemos, ponemos esta lámina que abraza el control, como la quitamos y ahí vamos a poner las dos tuercas, los dos tornillos que quitamos. Súper fácil. Ahora conectamos este cable, este bonche de cables, este conjunto de cables. Y ahora ya tenemos electricidad, le aplanamos y esperemos que no suene tres veces. Entonces no sonó. Yo estoy escuchando el agua. Tú no la escuchas, pero voy a poner la cámara abajo para que se escuche el agua. Sacando el agua para asegurarte que no hay ningún goteo. Y ahora vamos a poner todo de regreso. Nuestra insulación de sonido. Y nuestra, la puerta del panel de acceso. Bueno chicos, todo ha quedado muy bien. Muchas gracias por quedar hasta el final. No se te olvide de darle un like, un me gusta al video. Y suscríbete si no lo has hecho. Y muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.